El pronóstico de un paciente con infarto está centrado fundamentalmente en dos aspectos. El grado de severidad de enfermedad de las arterias del corazón. Si estamos considerando que las arterias coronarias principales son tres y cada una con sus diferentes ramas, no es lo mismo tener una sola arteria afectada, la que condicionó el infarto, corregirla, volverla a permeabilizar, estando las otras dos arterias principales sanas o al menos sin enfermedad importante, es un paciente que va a tener mejor pronóstico. Le va a ir mucho mejor a mediano y a largo plazo en cuanto a pronóstico de vida y calidad de vida. No así un paciente que se infartó, se le ocluyó una arteria y a la hora que hacemos los procedimientos de cateterismo y estas cosas, observamos que las otras dos arterias, aunque no fueron en ese momento las responsables del infarto, pero tienen una enfermedad muy severa. Entonces es un paciente que a mediano y a largo plazo no le ve muy bien por el grado de enfermedad coronaria tan importante que tiene. Y la otra circunstancia que va de la mano es la capacidad de contracción o de bombeo que tiene el corazón. No es lo mismo un infarto que deterioró la capacidad contractil, la función de bomba del corazón, lo que le llamamos nosotros tracción de expulsión, en un 40% o más, que en alguien que se trató oportunamente, se abrió esa arteria, se permeabilizó muy tempranamente y el daño fue menor. Un daño menor al 20, 15%, entre mejor conserve esa capacidad de bombeo del corazón, menos riesgo de arritmias graves que pueden condicionar la muerte del paciente y menos deterioro en su calidad de vida. Es una persona que en cuanto se reintegre a sus actividades en la sociedad va a tener mejor tolerancia a la capacidad y a la actividad física. Entonces básicamente es la función ventricular concebida como capacidad de bomba o contracción y el grado de enfermedad de las arterias coronarias. Eso es fundamental para determinar el pronóstico y la sobrevida del paciente.